Choque entre el gobierno Petro y Santos por Programa de Sustitución de Cultivos Historia de Lisette, su escapara Caracol Radio Desde Tumaco, Nariño, el presidente Gustavo Petro arremitió contra la política de sustitución de cultivos ilícitos implementada por gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, asegurando que fue un antro de corrupción que no cumplió con las promesas dadas a las comunidades. El mandatario dijo que dicho modelo se centró en lo individual. Este pagó una plata cada mes, era la idea. Te pagó una plata cada mes y tú rompes la hoja de coca y empiezas a sembrar otra vaina. Sin embargo, señaló el jefe de estado que la plata no llegó. Las administraciones contrataron unos intermediarios que llaman operadores. Metieron la plata en fiducias y los operadores se tumbaron la plata. Es decir, la política de sustitución de cultivos generada en el gobierno de Santos es un antro de corrupción. Las declaraciones del jefe de estado fueron cuestionadas por Eduardo Díaz, exdirector del Programa de Sustitución de Tierras del gobierno de Juan Manuel Santos. En diálogo con Caracol Radio, el exfuncionario pidió una rectificación al mandatario señalando que esa información es falsa. El presidente va a tener que rectificar. Alguien le pasó información falsa y lo decente y correcto es que rectifiquen. En el programa de institución no utilizamos operadores de fiducias como señala él. Nosotros trabajamos la transferencia de los recursos a los campesinos a través del banco agrario. Y esos registros están. De como todos y cada uno de esos recursos se entregaron individualmente y personalmente a cada campesino, señaló. El exfuncionario del gobierno aseguró que hay transparencia en todos los registros de estos movimientos y que hasta ahora no hay ninguna sola anotación sobre alguna irregularidad de ningún organismo de control. Nosotros estuvimos al frente del programa de institución desde que se creó en julio de 2017 hasta agosto de 2018 y se hizo a través de Naciones Unidas en un convenio que tenía con el Estado colombiano desde muchos años atrás. Yo creo que alguien mal informó al presidente y voy a solicitarle respetuosamente pero con claridad que proceda a corregir y a rectificar públicamente la acusación grave que hizo, añadió. El exdirector de Cultivos Ilícitos señaló que, de ser ciertas las declaraciones del presidente Petro, él debería estar preso.